¡Dale! ¡Dale! Ahí está, pues yo, como no pudo vender la casa, se paró frente al gorila, y yo, pasó para una fuente de terror, otro gorila, y aquí, el hombre está dispuesto a abandonar el sitio, va caminando, va chequeando, el hombre señala aquí a una guarefón, es un sitio tranquilo, relajado, como usted puede ver, se fue construido realmente fantástico, con unos caitajes, bien bonitos, y Sergio Agamillo, que va caminando, en vez de estar en garecha trabajando, se viene por acá, los clientes llaman y llaman, y el otro no ayuda, porque no está ganando nada, a ver, serio, hay muchos galores que van a entrar y ¡Vamos a mirar! ¡Mira cómo abrió la boca! Hay un cocodrilo, un mecánico, vivo, el hijo de puta que cuando le ve a uno, vamos a quedarte, uno de chequea, abrió la boca ahí va a volver a abrir la boca y le está mirando, está mirando a Sergio Sergio le está haciendo maracar a abrir la boca, se está embarazando de cocodrilo se me agarró, se me agarró, se me agarró, se me agarró la boca, la abrió, la abrió, la abrió, se me pida esta cocodrilo, se me agarró de aquí oye, un milico hispano, un milico hispano Lucha, lucha, lucha hay un milico hispano, que es otro Gracias por ver el video.